¿Qué pasa gente? Yo soy Yorio Vico y aquí estamos con un nuevo vídeo reaccionando a las reconstrucciones de Jimenito 1010 Bueno, antes de nada, gracias a Juan Diego por recomendarme este canal, también en concreto este vuelo o este vídeo, que es el vuelo Helios 522 con el título Vuelo Fantasma y no sé lo que va a pasar, no sé nada, no sé nada de nada solo sé que este canal Jimenito 1010 también hace reconstrucciones de accidentes aéreos, supongo, o de incidentes y le daremos un poquito de caña, así que gracias Juan Diego por habermelo descubierto también tengo alguno pendiente por ahí, por ejemplo mi hermano me recomendó uno, pero es en inglés y a lo mejor me da más faena porque tengo que traducirlo o algo así pero bueno, iremos haciendo cositas diferentes a las de Mauricio Espero, ¿vale? vamos a ir viendo el vídeo, a ver qué tal, no conozco nada de este canal, pero de todas maneras os dejaré el link y ya sabéis, dadle un follow, dadle like y esas cosas Jimenito 1010, FSX Simulations, muy bien suscríbete toda la gente pidiendo ahí una suscripción ojo, Jonathan Jiménez, ATC, Jimenito 1010 ojo ojo, ojo, eh con... con voz en off hangar de mantenimiento aeropuerto de Larnaca, Chipre Chipre, muy bien bonito país ya casi amanecía eran las 5.30 de la mañana del sábado 14 de agosto de 2005 cuando le llegó trabajo al técnico de mantenimiento que estaba de turno esa madrugada uy técnico de mantenimiento 737-300 que acababa de aterrizar estaba siendo remolcado al hangar para una revisión completa de la puerta trasera derecha bueno, a ver los detalles son importantes así que acompáñenme en esta historia esta triste historia el avión averiado pertenecía a la aerolínea Helios no la conozco de nada mantenimiento imprevisto después de haber volado desde Londres vuelo que inició a la medianoche y que duró 4 horas y 25 minutos hasta el aeropuerto de Larnaca en Chipre la tranquilidad del vuelo se vio afectada al presentarse un sonido inusual en la puerta posterior derecha o puerta de servicio de popa y adicional al sonido extraño de la puerta alrededor de esta en su interior se estaban generando cristales de hielo por eso los pilotos transfirieron la novedad al libro del registro técnico de la aeronave y tan pronto aterrizaron el avión fue llevado al hangar para la revisión muy bien, muy bien el montaje el inspector de turno inició la revisión de la puerta y comienza efectuando una inspección visual tanto externa como interna pero no se observa ninguna no se ve ningún agujerico ahora procede a la cabina para hacer un test de presurización en el panel de control de cabina activa el selector en modo manual e inicia las pruebas de hermetismo pero concluyendo el ejercicio tampoco se presenta novedad alguna los indicadores de presión no muestran ninguna fuga de aire el inspector termina las pruebas y abandona la cabina que raro me gusta mucho el diseño del Helios hostia, no jodas me gusta la parte de atrás de todo de la cora entonces va más tarde a las 8 hora local de Chiple, HLC los pasajeros ingresan a la aeronave y sumados con la tripulación completan 121 personas a bordo 121, vale el avión que volará a Atenas va casi con su cupo completo son las estradas, los procedimientos de puesta en marcha y carreteo se efectúan con total normalidad es una aerolínea que diría que entiendo durante el rodaje lee la taxi brief y uno de los ítems es revisar el panel de control de cabina en este se debe verificar muy guay, muy guay la altitud de cabina, la altitud de aterrizaje y que el selector esté de modo automático y en vuelo muy bien, mola, mola el panel confirmando que todo está en orden y no se percata del selector en la posición manual calcada como lo había dejado el inspector de mantenimiento hasta cagadas tío, cagadas y asumiendo que todo está bien continúan con los demás ítems de la lista de chequeo hostia, cagada tío El técnico de mantenimiento Siempre es el técnico de mantenimiento Me mola el rollo Este es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver O sea que está guay Ahí no sé por qué tenemos Esa franja que no se ve bien El capitán al mando tiene 59 años de edad Tu trayectoria como piloto es muy amplia En el equipo completa 5.500 horas de vuelo Y en todos los equipos que ha volado desde que inició su carrera de piloto Tienen un total de 16.900 horas de vuelo No sé dónde poner mi cámara El copiloto tiene 51 años de edad Completa 7.549 horas desde que inició su carrera Y en el equipo acumula ya casi 24.000 horas de vuelo Los dos son bastante experimentados O muy Sí, sí Muy bien Qué chulo, tío Los hizo incurrir en la omisión de verificar correctamente las vistas del chequeo Exceso de confianza Qué bonitos los planos, me gusta Al estar el selector de presurización en modo manual La válvula de flujo de salida de aire que había quedado abierta No se cerrará por sí sola El aire que está dentro del avión se saldrá progresivamente a medida que asciende A no ser que los pilotos se den cuenta Y cierren la servoválvula desde el panel de presurización Para evitar el escape de oxígeno Hostia, quiere decir que no va a haber oxígeno en la cabina Madre mía Alarma audible Claro, ya le haces el checklist y lo averiguáis Pero no va a pasar Ah, muy bien Los pilotos desorientados No entienden por qué se ha activado la alarma Mirando ahí los botones, ¿no? Anuncio, chavales Se va a liar Pasando los 15.900 pies Y sin entender qué sucede Los pilotos se comunican con el servicio técnico en tierra Para contarles lo que está pasando a bordo Vale, bien El pilón continúa su ascenso sin interrupción Mientras que el capitán Porta al soporte en tierra Que la alarma de configuración de despegue está encendida Y que el equipo de enfriamiento suplementario Tanto en normal como alternativo estaba fuera Bueno, empieza a hacer comprobaciones Así pasaban los minutos progresivamente Y el ingeniero de tierra trataba de buscar una solución Buah 9 y 15 Cuando cruzan los 18.000 pies aproximadamente Las maestras de oxígeno de la cabina de pasajeros se disparan Y se incide la luz del hierro de Master Caution Pero los pilotos no se dan cuenta No me jodas No me jodas El capitán pregunta ¿Dónde están los circuit breakers del refrigerador de equipos? No me jodas Que no he visto eso Dudoso por la pregunta que le ha hecho el capitán Que están detrás de la silla del primer oficial Y luego le pregunta Si el selector de presurización está en automático Pero el comandante incoherente responde nuevamente Preguntando dónde estaban los circuit breakers Oh, estáis El oxígeno Dentro de su incoherencia se levanta de su silla Tratando de alcanzar los disyuntores Que estaban detrás del primer oficial Cuando lo hace Se desmaya Ostras Tía Hostia Madre mía Han pasado solamente 13 minutos Y en despegue Y ambos pilotos están desmayados dentro de la cabina Desde que se activó la alarma El avión empezó a quedarse sin oxígeno Y con el continuo ascenso Y la imposibilidad de los pilotos Para identificar Qué estaba sucediendo Poco a poco Crearon inhabilitados por hipoxia Hasta perder lentamente la conciencia Y desmayarse ¿Y a ella no le saltó la máscara? ¿Qué cosa? La cabina de pasajeros Han pasado 5 minutos Desde que se dispararon las máscaras de oxígeno El avión ya supera los 28.900 pies Todos los pasajeros Respiran el limitado oxígeno de las máscaras Cada par 15 minutos, ¿no? Entienden qué sucede Y las Mientras el oxígeno suplementario Tienen una duración de 15 minutos 10 minutos restantes Se agotan Y los Los pasajeros no sienten la diferencia en el aire ¿Y los auxiliares o los auxiliares de vuelo? ¿Qué pasa con ellos? Los experimentarán euforia O la sensación de haber tomado un poco Pero no entienden que esto Les está sucediendo Porque ya no tienen oxígeno Que respirar Es una silenciosa Antesala a la muerte Sí, sí, sí Lo típico La muerte dulce, ¿no? Pero cuando mueres Por falta de oxígeno Menos mal Buah Muy bien Muy bien No jodas Hostia El ingeniero de tierra Intenta comunicarse reiteradamente Con el Helios 522 Pero no hay respuesta Igualmente lo hace el control de tráfico aéreo Sin obtener resultados En tierra se activan los procedimientos respectivos Para un avión en fallo de comunicaciones Y se le hace el seguimiento radar exhaustivo Y a todos los aviones Que chulo este Ojo Factoriza para alejarlos De este vuelo fantasma Pero esto no es una hororilla de verdad, ¿no? No, pues sí Exacto Ya no te puedes fiar Buah El avión que mantiene su nivel crucero Ha volado en piloto automático Todo el tiempo Al llegar al final de la ruta crucero programada Inicia el tramo de aproximación Aunque manteniéndose a la misma altitud Así continuará volando Hasta seguir el procedimiento de aproximación frustrada E incorporarse en el control de espera del procedimiento Que es la última programación de la computadora de vuelo Vale, vale, guay O sea que se queda en el aire Avión interceptado por los F-16 Los F-16 ascienden en pocos minutos No, no, no Y ya tienen el avión a la vista Ahí paréis Dando vueltas ahí Guau 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 Ah, mira Claro Y los pilotos igual, ¿no? Hostia, qué guapo Confima que el avión no es víctima de intercambio 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 Y el avión Ven al copiloto sobre los controles Y por la izquierda Observa en la silla del comandante vacía Hostia, claro Ese hombre ha fallecido Guau, llevan ahí medio año Madre mía Estarán todos muertos por el oxígeno ya Acesatulax András ingresa a la cabina Vale Hostia, pues es que han tardado, ¿no? Y su novia Ya con muy poco oxígeno En sus balas portátiles Pero, ¿por qué habéis tardado tanto? Claro, y no se puede Porque como No me jodas Ah, no hay Hostia Es arrastrado al pasillo con la ayuda de Ares Venga, hace como Suerte Madre mía Hombre Pero no Menos mal Guau Claro Guau Claro, sí Madre mía Oh Guau Que fallo más gordo de los pilotos, ¿eh? Acompañado Acompañado del técnico anterior Pero bueno Que no era fallo de él Guau Y si bajáis Se quita la máscara de oxígeno Se pone en headset Y hace un llamado Al aeropuerto de Atenas Diciendo que es el vuelo 522 de la aerolínea a ellos Pero al tener la radio En la frecuencia del aeropuerto De salida A cientos de millas de distancia Nadie André A los pocos segundos Se ve afectado por la falta de oxígeno y entra en un estado hipóxico, pero aún así hace un segundo llamado de Mayday, muy lejos antes de desvanecerse. Hostia, tío. El avión sin un motor continúa su descenso sin control. Rápidamente abandona los 24.000 pies y en aproximadamente 7 minutos desde que se inició el descenso, ya estaba dejando libre los 13.000 pies. El oxígeno lentamente ingresaba al avión nuevamente. Puede estar ya a una altitud donde se puede respirar con normalidad. Andreas logra recuperar la conciencia y por primera vez se da cuenta que hay dos aviones escoltándolos e intenta hacerles señas con las manos. Andreas nuevamente trata de pilotear el avión y por segunda vez la esperanza de poder salvarse. Sí, pero si no tienes combustible. Madre mía. Y tienes que hacer un atelizaje de emergencia sin tener ni idea. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Buah, hasta luego. Qué grave. Lesiones mortales. La Comisión de Investigación de Accidentes del Ministerio de Transportes de Grecia determinó que el accidente se debió a la incapacitación por hipoxia debido a un fallo en la presurización de la aeronave. Hostia. Las causas directas fueron el no reconocimiento de la posición del selector de presurización de la cabina ni antes ni durante ni después del despegue. Manual de lo que sale. También la no identificación de los avisos y alarmas de despresurización. Es que eso sí que es grave, eh. Claro, supongo que también sería por la falta de oxígeno. Alarma visible. Claro. Aun así, continuar con el ascenso del avión. Las causas latentes fueron las deficiencias del operador en la organización, control de calidad y cultura de seguridad. Esto conllevó a una inadecuada aplicación en la gestión de recursos de cabina CRM por parte de la tripulación. Las causas contribuyentes fueron la omisión por parte del técnico de mantenimiento de colocar de nuevo el selector del panel de presurización en la posición de automático. luego de una prueba de presión no programada. Y algo también muy importante fue la falta de procedimientos específicos de información. A nivel internacional, de tripulantes de cabina de pasajeros para casos de descompresión, con salto de máscaras y que haya una continuidad en el ascenso del avión. Tardaron mucho en ir a la cabina, ¿no? Los pasajeros debían estar entrenados y reconocer estos eventos en caso de que el avión continuara su ascenso para tomar acciones inmediatas. ¿Veis? Nosotros ya lo sabríamos. Si salíamos ahí diríamos, hay que bajar el morro. Ojo. 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 De FSX Simulation. O sea, de lo que hemos visto ahí. Muy bien. Me ha gustado el canal, ¿eh? Gracias por la recomendación, Juan Diego. Y... Muy interesante, ¿eh? Me gusta que haya una voz en off. Porque, bueno, a ver, lo de leerlo no está mal. Pero me da como más faena a mí, ¿no? Y tiene algo de sentido que yo esté aquí reaccionando a ello. Pero bueno, aún así, está chulo el canal. Me gusta lo de los planos, cómo lo hacen y cómo hacen el montaje. Tiene curro, ¿eh? Y... Y está bonito, está bonito. Pues nada, espero que también os haya gustado a vosotros. Y... Ya me diréis. Ya me dejáis por los comentarios. Y os recuerdo que os dejo en la descripción del vídeo. El vídeo original para que le hagáis follow y le deis un like. Porque por eso estamos, gracias a ellos, estamos haciendo nosotros este vídeo. Y poco más. No sé cómo estaríamos. Si ya habremos pasado los 500 otra vez. O estaríamos bajando a 490. Pero bueno, esto ya sabéis cómo son la gente de YouTube. Que se piensa que es gracioso hacer un follow para una vez ya llegado a la meta. Que no tengo ninguna meta en 500. Pero bueno, un saludo para todos vosotros. Muchas gracias a todas y a todos los que me estáis apoyando. Bienvenidos a los que os estáis incorporando últimamente. Y ya sabéis que en este canal yo solamente pido una cosa. Utilizad bien el relativo y nos vemos en el siguiente vídeo. Nada, es en el otro directo. Que fue en el... Bueno, 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 bueno. Y pues que voy a dar repre... Y... Y llegué la primera vez por... Que... Adiós. Que... A uno de vosotros os toque.